Vamos a este foro para compartir experiencias sobre lo que hemos vivido en lo que es Guadalcázar. Lo mencionaba por ahí el Padre Gerardo. Este conflicto se inicia alrededor del 1992. En el 1992 se hace un proceso trucoso, lo llamaremos, en la comunidad de Los Amoles, La Pedrera. Se instala de una u otra manera el tiradero y empiezan a depositar una gran cantidad de desechos contaminantes, altamente contaminantes. Se inicia en un conflicto la comunidad de Guadalcázar, pues reacciona bastante fuerte. En ese tiempo apoyó mucho lo que fue Greenpeace. Más y más, bueno, el 27 de septiembre del 97 se logra detener pues parcialmente el depósito de los residuos. Decimos que se cierra parcialmente porque está todavía gente por ahí trabajando, no sabemos con qué fin, si tengan planeado o no hacerla nuevamente activa. Y ahorita pues nosotros la lucha por lo que estamos en este movimiento es porque necesitamos dictámenes técnicos creíbles que nos digan si realmente se va o no a contaminar o ya está contaminado el lugar. Cuando se iniciaba la construcción de ese tiradero, menciona por ahí la gente local que hubo movimiento de materiales o de tambores contaminados por tormenta de agua que les arrastró material hacia otras comunidades. A la comunidad del Huizache, una comunidad que está ahí como a 8 o 10 kilómetros, están comunicados por medio de las puertas, por los ríos temporales del agua. Bueno, afortunadamente el presidente municipal de ese entonces de la comunidad, precisamente de El Ábrego, luchó contra el gobernador, luchó contra el gobierno federal y fue enjuiciado, fue llevado a la Corte Internacional para aclarar porque estaba obstruyendo un tratado de libre comercio. Entonces, afortunadamente ganó el juicio y fue la suspensión de lo que es el tiradero tóxico. Nos gustaría tener un estudio del impacto hasta ahorita de lo que hay, si hay fugas o no de material radioactivo en esa zona, por eso hemos venido a pedir la ayuda de todas las instituciones que se puedan ver. Posteriormente tuvimos un conflicto minero, alrededor del 2000-2001 llegó una mina caradiense también, por ahí pues igual con mañas se logró instalar, empezó a trabajar, lo que detonó, ahora sí lo que derramó el vaso. Los campesinos, pues como en los demás pueblos, van a la leña, es un combustible todavía muy importante en esa región, por ahí se realizan sus actividades de la cría del ganado y es una zona muy bonita, acosona también a ir a recrearse o a entretenerse. En una de esas ciencias de algunos campesinos, la mina les amenaza con armas, bueno, tenían gente, pistoleros, en una parte de ese lugar donde ya no les correspondía. Bueno, ellos regresan lejos de asustarse, pues le avisan a todas las comunidades que estuvieron apoyándolos, en este caso pues de Guadalcasa, de Logro, fuimos entre machetes, palos, piedras, hubo un forzaje a punto de haber muertos, de ahí para acá se estuvo acumulando más fuerte por el cierre de esa mina, cuando, bueno, todos sabemos cómo se manejan, con firmas falsas, contratos dudosos, pero para nuestra fortuna el contrato perdió vigencia, me parece que en el 2013, el licenciado Ernesto que no pudo estar con nosotros fue quien fue a dar testimonio junto con un notario público del cierre, con la clausura de ese contrato, y pues eso es lo que hemos vivido, está latente la amenaza, han llegado algunas otras mineras, la gente lo que dice ahorita, no queremos saber nada de minas, es una zona boscosa, tenemos encino roble, encino, una gran mayoría de encinos, por eso nosotros lo defendemos, es una pasada, es una cuenca importante de agua, lo que abastece el valle de Guadalcázar, abrigo, y se han tenido experiencias de encontrar hoja de encino roble alrededor, bueno, no sé cuántos kilómetros, hacia Roberto, en la media luna, quiere decir que esa agua va hasta allá, el impacto de contaminación pues sería bastante, importante porque en lo que son los subterráneos estaría contaminado hasta no sé dónde, por eso hemos venido a buscar el apoyo de todas las instituciones. Aparte de eso, por aquí lo mencionaba el ingeniero que me antecedió, tenemos también variedades de maíz, que estamos muy cerca de producir maíz orgánico, maíz orgánico para el pueblo mexicano, ¿por qué darle maíz fertilizado al pueblo mexicano? ¿por qué no darle maíz orgánico? Nosotros lo producimos, necesitamos una asesoría técnica, el compañero de Santo Domingo dice yo produzo el mejor ganado, y sí, yo no soy testigo, no tenemos una zona como Santo Domingo, no hay aparentemente vida, pero el ganado que se produce, un mecerro de seis meses llega a pesar hasta 300 kilos en condiciones normales, ¿por qué no optimizar ese recurso y venderle al pueblo mexicano? No a la exportación, carne limpia, ¿por qué tenemos que primero buscar los compradores? Pues claro, tendremos que buscar la manera de producir ordenadamente y que el entorno sea amigable con la ganadería, y es lo que buscamos, no nada más decir no a los proyectos milianos, no al tiradero, porque se ve la mano de obra, la mano de obra se genera también de otra manera, hay mucha vida en el semidencierto de Huacaza, Santo Domingo, hay una inmensa variedad de plantas que la gente consume, eso lo desconoce la gente de los corporativos, ellos piensan que todo es ir a las tiendas de conveniencia, abrir la puerta y sacar los productos, no, nosotros tenemos humo de vida, igual que los de Israrica, comemos partes del maguey, comemos el nopal, comemos muchas cosas que ahí se dan, ellos no le llaman vida a eso, yo creo que es una falta de respeto, la mayoría de las empresas que han ido con nosotros son canadienses, nos están tocando, ya lo dijo por aquel compañero, el ágil abrial, si a ellos nosotros les tocamos una hoja de maple, ¿qué no sabían? Es su símbolo nacional, no creo que les gustara que nosotros fuéramos a tirar nuestra basura allá. Y bueno, pues, yo creo que ahorita hablábamos de que tenemos que unirnos, formar una coordinación nacional de movimientos regionales para saber cuántos somos, unirnos, buscar, no nada más en decir no, buscar proyectos alternativos en cada una de las regiones. Y pues, desde nosotros nos hemos unido a esa voz que exige el respeto a la vida, a la soberanía nacional, porque ya son arbitrariedades, el respeto a los espacios sagrados en cada entidad, sumarnos a esa voz que dice no a la degradación de la vida misma. Guadalcanza tiene especies endémicas, tiene una orquídea de la región, lo hizo un estudio, una persona precisamente de aquí de la UNAM, no recuerdo su nombre, tenemos plantas endémicas, y pues hay mucho modo de vida, los invito también a Guadalcanza, somos conocidos en gran parte por el tiradero industrial, pero tenemos una variedad de regiones para visitar, y un potencial para llevar alterno al turismo los proyectos productivos. Gracias. Gracias.